¡Felicitas! ¡Vamos a ver! ¡Adelante! Bueno, 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 bueno. ¿Cómo estáis? Buenas noches, felicidades. Buenas noches. Sí, felicidades. Yo creo que hay que felicitar siempre. Luego al campeón, pues le dedicamos un poquito más de felicitación, pero estar aquí, contarlo, vivirlo, ¿no? Es eso, el Dakar es eso y muchas más cosas, ¿no? ¿No habéis pasado por casa? ¿Tú sí te ha dado tiempo? A mí me ha dado tiempo. A Laia todavía no. Yo no. ¿No? Y a Albert tampoco, ¿eh? A mí tampoco. Bueno, pero cuando lleguéis la pillarás bien, ¿no? Ah, ya. Bueno, estamos hablando de Abel Llovera, primer piloto de rally en competir con una discapacidad, ¿no? Bueno, ¿sí? Ya hemos competido. Sí, sí, pero en ese Dakar, en la tocaña. ¿El primero que acabas? El primero de Algao. El primero que acabas. De Laia Sanz, novena en un Dakar. Primera piloto de que da novena en un Dakar. Lady Dakar, ¿está bien? ¿Te gusta lo de Lady Dakar o no? Bueno. Te da un poquito de rabia, ¿no? No, me da igual. Lo que me importa es que este año lo hice muy bien, el año pasado también, y me quedo con eso. Bueno, y de Marcoma, cinco Dakars. Hostia, ya es como por casa. ¿No vas como por casa tú, no? Hombre, ya... Te preguntan a ti si se pierden, ¿no? He ganado cinco, llevo doce. Ya... Algún rincón me conoce. Tú has dicho una cosa que me ha gustado mucho. Decías, hay que saber ganar también, ¿no? Como el día después, ¿no? El mantener eso, el vivirlo bien, con tranquilidad, y prepararte para otro, ¿no? Bueno, esto no para, ¿eh? Y un año pasa muy rápido. Sobre todo cuando ha ido bien, el año pasa volando. Cuando ha sido un año duro que no ha ido las cosas bien, a veces va más despacio todo. Pero cuando ganas, la verdad es que no... Esto es verdad, porque incluso a los que estamos desde fuera y nos interesa, no te das cuenta, pasa el verano y ya suena el Dakar, ¿no? Siempre suena. Me imagino que en vuestras cabezas y en vuestros plannings dura todo el año, ¿no? ¿Es sueño, es obsesión? ¿Cómo está eso? Bueno, es un no parar, ¿eh? Porque no puedes dejar... Bueno, de hecho, acabamos... Estamos contentos porque acabamos de firmar nuestro primer contrato. ¿Qué? Sí, vosotros nos habéis traído un contrato que le teníamos que firmar. Ah, vale, 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 vale. Y ahora tenemos el primer contrato del año. Bueno, bueno. No, yo creo que ya estás luchando todo el año para poder hacer las cosas, ¿no? Sí, ¿eh? Y un poco, pues, es el no parar, ¿no? Cuando ya tienes el budget cerrado, pues, ya te subes en la moto o en el coche, un poco todo el mundo... Bien, ¿eh? Se tiene que ir haciendo las cosas. Son lentas, pero trabajas todo el año. Bueno, Laia, tú tenías el objetivo de llegar entre las diez primeras, ¿no? Entre las diez primeros. Y ahí estuviste, ¿no? Pero no lo veías muy claro, ¿o qué? Sí, era más la presión que ponía la de más gente, que quería que... Lo decían ya como fácil, vas a acabar top ten. Y yo veía ya muy difícil repetir lo del año pasado, que era acabar entre los 15, 20 primeros. Pero al final, mira, me he sorprendido a mí misma y, bueno, ha ido muy bien. Los chicos... Bueno, los tiempos han cambiado para algunas cosas, ¿eh? El esfuerzo es el mismo o más, pero antes se iban los del Dakar y era como... Se van a otro planeta de polvo y de peligros y a ver qué pasa, ¿no? Y ahora el día a día lo puedes seguir continuamente las redes sociales, los vídeos. Por ejemplo, Laia va colgando cada día. Todavía te quedan energías, eso es admirable, para colgar día a día tus imágenes del Dakar. Vamos a ver algo. Bueno, el rojo que ya lo tengo hecho y lo monto para mañana, es un poco rollo, pero hoy, por suerte, he acabado pronto. Este año se han pasado un poco, dos etapas más de una semana. Durmiendo... Bueno, hoy ha sido un día muy, muy duro, de los más duros que recuerdo del Dakar por el frío. Estos son dos osteópatas del equipo y cada día me ayudan a recuperarme para el día siguiente. Y nada, y nada, y nada. Y nada, y nada, y nada, que vaya muy bien. Y nada, y nada, sí, sí. Y nada, como si nada. Bueno, es un poco terapéutico también, me imagino, ¿no? He acabado la etapa, os lo cuento, en fin, ¿no? Un proceso casi. Sí, llorar un poco las penas del día, pero no, pero yo creo que está muy bien para que la gente vea y viva un poco lo que vivimos nosotros desde dentro. Porque al final, en los reportajes hay muchas cosas que la gente no puede ver. Ya. Y nada. Y nada. Y nada. Y marque un poco la referencia, ¿no? Se ha convertido en una referencia este hombre, ¿ya, no? ¿O qué? A la gracia. ¿Cómo lo llevas? Hombre, contento. Piensa, como lo que decía antes, ¿no? Son... Mi primer Dakar fue en el 2003, en África, un continente completamente distinto, unas motos que han evolucionado muchísimo y que me he ido reciclando y he ido sobreviviendo a toda esta evolución, ¿no? Y orgulloso. Tú me contabas antes que viviste el último Dakar en África, ¿no? El original, porque ya por medidas de seguridad no se podía garantizar, ¿no? Y el salto, ¿te acuerdas de aquel salto? Sí, hombre. Yo creo que en el 2008, cuando se canceló el Dakar por amenaza terrorista, nadie era consciente de la situación que, por desgracia, tenía África, ¿no? Ya. Como vemos ahora, con la perspectiva del tiempo, se ve que está mal, por desgracia. Hay países que están muy mal. Pero bueno, la carrera se ha consolidado en Sudamérica de una manera espectacular. Lógicamente, hay cosas que han cambiado, pero el espíritu principal sigue vivo, ¿no? Y es el mismo, ¿no? ¿Y cuál es el espíritu del Dakar? A los que no iremos nunca, porque no nos darán ni el carnet de conducir, ¿no? Pero ¿hay algo ahí de qué? ¿De locura, de aventura, de... Bueno, tiene que haber todo un poco, ¿no? Sí que cada vez va cambiando un poco más. Yo creo que va cada vez más rasting la carrera, más que aventura. ¿Se corre más? Se corre más y hay menos aventura, ¿no? Yo creo que ya está todo más encarado. Sí. Bueno, hay menos aventura, pero, por ejemplo, al ver, se grababa... Que además te tienes un aspecto de estar bien siempre, ¿eh? Así es, gracias. Esta cara de amable, de agradable, pero estabas muy cascado. Pues sí, sí. Mira, mira este tema. Después de una etapa, ¿eh? Hola, Andreu. Que acabo de llegar. Estoy destroyer, tío. Me han salido pelos en el pecho, ¿eh? Y ha sido una etapa muy dura. En mi vida he hecho algo igual. Mucho polvo. No sé, por dentro de ríos, luego... No encontrábamos bien bien la dirección, tampoco. No sé, ha sido como un infierno. Pero... Pero riendo. Este día llegué muy cascado, ¿eh? Sí, ya estabas cascado, de verdad. Estaba muy cascado y te digo que durante toda la etapa, durante seis o siete veces... Yo a veces hago entrenos físicos que le llamamos entrenos de cubo, que tenemos un cubo al lado. Sí. Yo voy pedaleando al tope y si tengo que vomitar, vomito. Sí. Vale, pues ese día fue superior a todo esto. No vomitas ni nada, porque yo no puedo, no tengo los músculos para vomitar, pero la sensación de angustia está por dentro, ¿eh? Con mucho polvo, a cincuenta y pico grados, un poco de, ¿qué hago aquí? Pero no me puedo ir, además. Estoy ahí. Bueno, no me puedo ir. Ese fantasma, que algunos escaladores incluso lo definen muy bien, ¿no? Como el del abandono, ¿no? El abandonar. ¿Se os cruza a veces? ¿Hay un momento en que a pesar del entrenamiento dices, va, paro? Yo por suerte no. ¿No se te ha cruzado nunca? No, no, este lo he ido... ¿Tú tampoco, Laia? Yo no. Ganas a veces de irse de allí, sí, pero pensamiento de abandonar, nunca. Nunca, hay que acabar como sea. Hay que acabar mucho. Bueno, mira, sois especiales. Yo creo que ya se os veía desde pequeños, por ejemplo, la Laia con dos años ya se subía a la moto de su padre, ¿no? Y a las cuatro, en la de tu hermano, a los cuatro años, ¿eh? ¿Qué te decían en casa, Laia? Claro, porque en principio no es lo previsto, ¿no? No. Que las niñas se suban a la moto, ¿no? No, no, al principio mi padre prefería tener otro niño para poder hacerle ir en moto y al final, mira, le salió al revés. Mi hermano no le gustaba tanto como a mí, al final era yo la quemada de los hijos. Oye, oye, Mark, y tú que llevas tanto tiempo, Laia se ha ganado el respeto ya, ¿no? El respeto se gana en la ruta, ¿no? Sí. O el resultado. No, no, ahí dando gas, ¿no? Este año me gano en una etapa y salí detrás suyas. ¿Ah, sí? Sí, sí, y me costó adelantarla, ¿eh? O sea, no fue fácil, ¿eh? Pero ¿cómo se te ocurra ganar a Omar Coma en una etapa? Y que sea por compañerismo. Por una vez en la vida que puedo, aunque sea por un fallo suyo mecánico, tengo que aprovecharlo, ¿no? ¿Disfrutaste un poquito, no? No, hombre, no. La verdad es que tienen un nivel alucinante. El día que me paso es brutal, es brutal verles. Cuando les puedes ver de cerca y se aprende mucho de ellos. Ver pasar a Coma debe ser como haber pasado a un Transformer, ¿no? Con estas motos, ¿sí? ¿Alguna vez las ha traído al programa, no? Unas bestias. Lo ves poco rato. Lo ves poco rato. Bueno, oye, ¿qué hay, Marc, del paso a coches? Ya se empieza otra vez a comentar. Quizá con más fuerza. Sí, igual más fuerza. Es la típica pregunta de al acabar el rally que las cosas han ido bien. La verdad, la situación es que estoy contento en KTM, que es donde estoy en estos momentos. Hay alguna posibilidad de coches, pero no hay nada firme encima de la mesa y ya veremos. Es una decisión difícil, que necesito tiempo, la tengo que meditar bien, valorarla todo bien y ya veremos. Es algo que, de momento, disfrutar de esta victoria, que cuesta mucho ganar un Dakar y ya... Ya veremos, ¿no? Ya veremos. Qué claro. Lo queremos todo, ¿eh, Albert? Bueno, nos gusta. Nos gusta tenerlo. Lo queremos todo, ¿eh? Pasamos de mar a coches ya, venga. Ya, pero ya sabes todo, que todo lo que no tenemos... Tú vas a repetir el año que viene. Lo queremos, nos gusta. Yo voy a intentar de repetir, sí. Yo creo que las cosas han ido bien, sé hasta dónde hemos llegado, el objetivo era llegar, no lo hemos hecho mal en algunas etapas. Yo creo que nuestro rol, tal como voy conduciendo y tal, pues lo podemos hacer mucho mejor. Oye, yo me estaba acordando de aquellas épocas en las que era una aventura, quizá más aventura, y había un cierto esnovismo. Había gente que iba al Dakar sin ser profesional, ¿no? Al principio, ¿eh? Yo voy al Dakar. Bueno, sí, artistas incluso, ¿no? ¿Tú te acordabas de aquello? Sí, bueno, y esto, en cierta parte todavía sigue vivo, ¿no? El Dakar es una carrera donde hay una muy pequeña parte que es profesional y después la gente que va a vivir la aventura de su vida con los medios que tienen, ¿no? Sobre todo, en categoría motos, pues hay gente que va sin asistencia, sin mecánico, sin nada, ¿no? Y esto es una aventura, no es una carrera lo que viven ellos. Y en coche, no sé, igual lo sabe más, pero... Sí, también, ¿no? Igualmente, no tan a la aventura ni sin mecánicos, pero sí con pocos medios y cualquier cosa. No tanto. Lo que sí que hay es una diferencia entre los 30 primeros, los 30 siguientes y los 60 siguientes. Vale. Y tíos y tías que sus ahorros los ponen en un coche y han vivido, no sé sé, 10 años por eso y lo van a disfrutar, ¿no? Lo van a disfrutar a veces si la organización les deja, porque ya el segundo día de este año ya nos dieron mucha caña y a lo mejor te quedas el segundo día. No hay límites en ninguna etapa, ¿no? Porque en las tres últimas etapas yo lo pasé fatal y en principio tendrían que ser tres etapas de paseo un poco y de paseo nada. No se va a pasear al Dakar, ¿eh? Oye, una etapa, por cierto, hablando de no paseo, creo que de las últimas, ¿no? Que hubo un plante de los pilotos que dijisteis que no había condiciones y estuvo a punto de no celebrarse, pero se celebró al final, ¿no? Bueno, porque nosotros creíamos que no se reunían las condiciones mínimas de seguridad, ¿no? Cuando estábamos en el Salar de Uyuni a más de 3.000 metros de altura, había llovido, estábamos a dos grados de temperatura, la visibilidad era prácticamente nula y nuestra opinión era que mejor no salir, ¿no? Lo que pasa es que la organización en estos casos somos muy pequeños nosotros. Lo intentamos, lo comunicamos, pero bueno, fue complicado y al final pues salimos y la verdad es que en esa etapa a nivel mecánico se cobró muchas víctimas porque con la sal y todo, pues mecánicamente fue muy duro. Mucha gente por el camino, ¿no? Bueno, bueno, oye, vamos a examinaros de Dakar. Cosa que da el mar que ha hecho, ¿no? Vamos a examinaros, para saber, bueno, examinaros vuestro conocimiento de Dakar, vamos a haceros un pequeño examen, ahora que estáis relajados y bien, en la mejor forma posible, ¿no? Por ejemplo, mira, la primera pregunta. En una vía rural, vamos a verla, de Argentina, si aparece un ñu por la derecha, ¿quién tiene preferencia? En el ñu, el piloto, se decide a piedra, a papel, tijera. Yo creo que el ñu tiene que tener preferencia siempre, ¿no? Sí, apostamos por el ñu. Yo también, yo también. ¿Sí? Respuesta correcta, compañeros, es la ñu, sí, señor. Bueno, poca broma, más de un animal se cruzará, ¿no? Se cruzan, sí. Es un peligro, ¿no? Sí, sí, sí. Lama y lamas. Y lamas. Y vacas y caballos. De todo. Que deben flipar, claro. Sobre todo, los que vamos primero, que son las motos, cuando pasa la primera moto, el que va primero tiene que tener mucho cuidado. Cuando ha pasado una moto, ya está, ¿no? Ya más o menos cada uno busca su sitio y buscas la paz por ahí y ya pasas, ¿no? Es decir, los animales no son tontos tampoco, ¿no? No, pero el primero es el que tiene más peligro. Vale, otra, mira, si, por ejemplo, la siguiente pregunta. Si estando en el desierto usted se encuentra con un peaje, a, se ha perdido, está en Cataluña, es un espejismo, c, no hace falta pagarlo en el desierto, se puede pasar por al lado. La, la, te has perdido, estás casi en Cataluña. Ya te sepa. Puede ser, ¿no? Está tocado. Bueno, ¿no? Puede ser que un piloto catalán de tanto peaje en Cataluña, en lugar de espejismos, vea peajes. ¿Se podía dar ese caso de alucinaciones? No, en serio, se alucina un poquito calor, cansancio. ¿Puedes ver cosas que no hay? No, controlas. Hombre, este año, por ejemplo, el segundo día hacía mucho calor y llegamos, yo llegué a final de etapa bastante al límite, no imagino los últimos, me contaban historias de gente que intentaba beber agua de, tenemos un depósito de emergencia en la moto de dos litros, que debe ser un agua imbevible y gente intentando beber de allí porque estaban realmente deshidratados, o sea, llegada al límite a veces. Sí, las imágenes mías son de la llegada de esta etapa. ¿No te bebiste el depósito tú? No, pero me bebí todo lo que pude y más, ¿eh? Tenías cara de eso, ¿eh? Tenía cara de eso. El aceite, ¿no? Bueno, amigos, yo creo que necesitáis descansar, disfrutar todo esto, seguir contándolo y de alguna manera, pues, en esa misma dinámica, ¿no? Que cada vez que cuentas un tacar te gusta un poco más al que no lo conoce.